Este cuerpo, mítico saguán de tempestades, emigrante de la oscuridad más absurda, se revela. Este cuerpo, que es mío, dividido en religiones y castrado históricamente por la horda, ya no va a ser dogma de otros cuerpos. Este cuerpo mío, marcado por el Estado y por mucho tiempo desposeído vilmente, exige su adeudada redención.